Don Carlos Ramos, señor alcalde de Parcona, señor José Galvez y señor alcalde del distrito de Salas, Manuel García, padre Ítalo, autoridades, políticas, la sociedad civil de Salas, Guadalupe. Bueno, esta es la foto perfecta, la verdad, región, provincia y distrito. A mí me hubiera gustado estar en esta foto en todos los distritos. Lamentablemente la geografía y los tiempos hacen inviable la totalidad, pero el mensaje es este. Somos un solo equipo, región, provincia y distritos. Y así lo vamos a hacer. Ese es el nuevo estilo. Ese es el nuevo estilo de gestión de gobierno de la región ICA. Todo lo que hemos hablado en la campaña, todo lo que hemos ofrecido, no se puede realizar sin la participación de los alcaldes provinciales y menos sin la participación de los alcaldes distritales. El agua y el desagües, que por supuesto va a ser apoyada con alma, corazón y vida desde la región, no se puede hacer sin la participación de los alcaldes distritales. Quiero decir que estoy observando una disposición excepcional de parte del gobierno central en favor de nuestra región. En los poquísimos días que han transcurrido, después de la recepción de las credenciales como presidente regional, he sido atendido por el ministro de Vivienda, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Transportes y Comunicaciones, por la primera ministra. Y este martes 6 tengo cita con el ministro del Interior. De manera que todo lo que hemos ofrecido de gobernar en el nombre del agua, la salud, la educación y la seguridad, está siendo respaldado de parte del gobierno central. Estamos desperdiciando una gran oportunidad de recibir recursos del gobierno central. El gobierno central nos está pidiendo y para ello han ofrecido venir los ministros que he aludido, van a venir aquí a ICA con su equipo técnico y nos van a explicar lo que me han explicado a mí en una reunión de saludos y cortesía. Pero van a venir con su equipo y nosotros vamos a convocarlos a todos para, con nuestros técnicos, articular con el gobierno central y los técnicos de los ministerios la solución, la solución anhelada del agua, el desagüe, la salud, la educación y la seguridad. Lo mismo, el deporte, la cultura y las ciencias. Yo creo que está clarísimo, yo estoy muy optimista de lo que estamos mostrando. Repito, el gobierno ha visto en ICA una oportunidad extraordinaria para, como se diría en el argot deportivo, meter un gol tempranero. Que ICA vuele, dicen ellos. Viene la autopista, este 9, me dijo el propio ministro del transporte, se firma la adenda que va a desatar el nudo para la construcción de la autopista entre Chincha e ICA. Y ya han recibido unas iniciativas privadas para la construcción de la autopista, o sea, la doble vía hasta Nazca. De manera que vienen cosas extraordinarias para la región. Y dependerá de nosotros poner todo lo que esté a nuestro alcance para hacerlas realidad. En ese sentido, señor alcalde, señor alcalde provincial, la región se pone a su servicio. A su servicio. Para decirle algo, gracias a nuestro alcance. ¡Bravo! Muchas gracias. Y se dio un buen día. Municipalidad Distrital de Salas, Guadalupe. Ingeniero Manuel García Echeverría. Le damos un aplauso. Señor presidente regional, ingeniero Fernando Sillones, Carlos Ramos Loaiza, alcalde provincial, señor Carlos Cabrera, gobernador del Distrito de Salas, Guadalupe, nuestro padre, padre Ítalo, con mucho cariño, mucho respeto. Mi amigo José Galvez, alcalde de Parcona, y nuestro gran amigo juez de paz, nuestro amigo Carlos. Señor, señores, un saludo a todos los presentes, y ante todo, quiero agradecer a Dios, quiero agradecerle a la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de nuestro distrito, agradecer la presencia de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, y así mismo también agradecer la presencia de todos ustedes, autoridades, personas en general, y a los señores periodistas también. Para mí hoy día es un día muy emotivo, ya que sé que hemos podido, en el trajinar de los días, hemos estado ya cumpliendo con un trabajo en la cual de un momento sabíamos a lo que verdaderamente nos íbamos a encargar, a lo que iba a ser una responsabilidad nuestra. Y hemos podido darnos cuenta verdaderamente que va a necesitar mucho trabajo, mucho esfuerzo, y mucha dedicación. Sin embargo, las palabras de nuestro presidente regional, así mismo con las palabras y los mensajes de nuestro alcalde provincial, nos da a nosotros una, verdaderamente una satisfacción, y nos da una seguridad que el trabajo que vamos a desarrollar va a ser un trabajo bastante bien rápido por el bienestar de nuestro distrito. Por una administración verdaderamente al servicio del pueblo como verdaderamente ustedes lo requieren. Vamos a salvaguardar y vamos a ser bien claros y transparentes en una gestión donde el pueblo puede participar. Vamos a darle claridad y transparencia en todos los procesos donde vamos a invitar a que el pueblo también participe y sea también, tome palabra ante las, que digamos a través de los procesos, de los procesos de presupuestos participativos y podamos de esta manera también sacar adelante nuestro distrito. Quiero decirle que vamos a, de acuerdo al diagnóstico, que puedan entregarnos la parte técnica con todo lo que corresponde a la situación financiera y administrativa, es que vamos a determinar cuáles serían las acciones inmediatas. Pero sí les adelanto ya algo, que dentro de una de nuestras primeras acciones que vamos a determinar, es que vamos a declarar en emergencia la situación de Mapa Salas. Esas serán nuestras primeras acciones con respecto a nuestros hermanos de Santa Cruz de Villacurí. tengan esa realidad de ser, ya poder tener una mejor calidad de vida y para ello el compromiso. Y sabemos muy bien que con ustedes, con el apoyo, vamos a cumplir de que sea una municipalidad delegada, sea un consejo menor para que puedan elegir sus autoridades y puedan tener un presupuesto para poder sacar adelante y desarrollar este pueblo que está bien distante a Guadalupe, popularmente conocido como Barrio Chino. Vamos a continuar y para ello ya contamos también con personalidades, con profesionales que hemos convocado para poder desarrollar de acuerdo, inmediatamente, para ponernos a trabajar en desarrollar perfiles y proyectos. No podemos parar, tenemos que continuar. Somos, reconocemos también que se ha venido desarrollando obras, pero también debemos continuar y queremos desarrollar proyectos y vamos a ser, sí, bien claros en que los proyectos, las obras que se realicen, se realicen al tiempo las cuales fueron presupuestadas y con la calidad y de acuerdo a los años de longevidad que están dados a conocer en los expedientes técnicos. Eso sí, vamos a hacer que no vamos a volver a ver que se tengan pistas y veredas que a los tres o cuatro años se tengan que rehacer impidiendo ello la ejecución de obras de este tipo en los lugares o en los distintos o en los centros poblados donde verdaderamente carecen de estos servicios. Eso va a ser a través de nuestra gestión. Vamos a trabajar en el tema de salud. Para ello, hemos invitado también a profesionales a desarrollar proyectos y vamos a desarrollar en Guadalupe el ejemplo boquehuano que verdaderamente ha sacado adelante la región de Boquegua en el tema de educación y queremos nosotros iniciar un proceso ello en nuestro emblemático colegio Juan Pablo Fernandini y posteriormente en los otros colegios como el colegio Juan Donaire Vizarreta de igual manera en el colegio de Santa Cruz. Quiero decirles que no pierdan la esperanza. Sé que esta manera muchas veces que se nos han escapado protocolarmente indudablemente se debe a la falta de experiencia. no somos políticos queremos ser más que todo técnicos y en este momento solamente quiero decirles que tengan la confianza en nosotros que verdaderamente yo les voy a demostrar conjuntamente con nuestros regidores y con todas las planes profesionales de que verdaderamente vamos a trabajar vamos a trabajar no para nosotros vamos a trabajar por el pueblo vamos a trabajar por nuestra niñez vamos a mejorar vamos a trabajar por una mejor calidad de vida y vamos a trabajar bastante por nuestras personas de la tercera edad solamente quiero decirles señores y agradecer a Dios por haberme logrado permitido haber logrado uno de los retos más grandes de mi vida y yo les digo así que yo los cumpliré solamente quiero decirles que tengan fe y esperanza y que verdaderamente pedirle a Dios le pido siempre a la Virgen de Guadalupe que me ilumine que me dé más que todo sabiduría sabiduría para poder gobernar este hermoso pueblo de Salas Guadalupe muchas gracias y gracias a todos aplausos